¿Es usted independentista? ¡Vamos allá! Que ese referéndum fue un señor otro. ¡Estás echando suelo, Ecuador! El mandato del pueblo que Cataluña esdevingui un Estado independiente. Lo primero, creo que para entender este conflicto hay que remontarse al momento histórico en el que España y Cataluña pasaron a formar parte del mismo Estado. Además, este punto es como bien curioso, porque depende de si lo datas en una fecha o en otra, vas a acercarte más a la postura de unos o a la de otros. Bueno, dejad que os explique y que así lo vais a entender mejor. Por un lado están los que creen que la unificación de España vino con los reyes católicos. Y por cierto, esta versión es la que se enseña en los colegios desde que somos pequeños, por lo menos aquí en España. Lo que dice esta lectura histórica es que una vez que se juntaron Fernando el Católico, que era el rey de Aragón, con Isabel, que era la reina de Castilla, se produjo una unidad territorial y quedó España redefinida tal y como la conocemos ahora. Bueno, más o menos, porque Navarra aún no estaba incorporada. Y hasta 1492 no terminaron de unificarla por el sur. Pero vamos, que una vez pasado ese año, las cosas ya quedaron más o menos tal y como las conocemos a día de hoy. Y se podría decir que tanto Castilla como Aragón, y por lo tanto también Cataluña, se juntaron para crear un ente mucho más fuerte y que pudiese enfrentarse a las otras potencias europeas. Los que estén a favor de esta teoría te dirán que no solo fue una unión territorial y que eches un ojo al escudo de armas de la corona de aquella época y veremos cómo aparecen representados los estandartes tanto catalanes, como aragoneses, como castellanos y como leoneses. Por lo tanto, podemos hablar de una unificación de los reinos. Pero ojo, habrá otros que te digan que nada de eso. Y te pondrán como ejemplo lo que ocurre en América Latina. Allí encontrarás ciudades como Valencia, Guadalajara, Santiago, Córdoba y muchas otras que ahora yo no recuerdo, pero que seguro que vosotros sí y que tienen nombre de provincia castellana. ¿Por qué pasa eso? Porque quien la fundó había nacido en esas ciudades. Y al igual que encuentras un montón de ciudades con nombres castellanos, no encontrarás muchas con nombres catalanes. ¿Y por qué? Porque la zona de influencia de los dos reinos era totalmente distinta. Los castellanos tenían su zona de influencia sobre América Latina, mientras que los aragoneses, y por lo tanto, los catalanes también, tenían sus negocios y sus intereses enfocados hacia el Mediterráneo. Así que te puedes encontrar dos posturas radicalmente opuestas. Los que ven con el matrimonio de los reyes católicos el origen de España, y otra gente que entiende que eso fue únicamente una unión matrimonial, pero que los dos reinos mantuvieron su idiosincrasia y sus usos y costumbres. De hecho, esa misma gente te dirá también que las monedas que se utilizaban en los dos reinos eran diferente. En Aragón tienen bellones, mientras que los castellanos tenían escudos o reales, depende de la época. ¿Y este segundo grupo que no cree en la unificación de España a través de los reyes católicos? ¿En qué cree? Pues a ver, existe otro momento puntual de la historia de España donde se puede hablar de ese proceso de unificación. Y esto se da en el año 1700. Bueno, os pongo en antecedentes así, de manera rápida. Pues resulta que en el año 1700 muere Carlos II, el hechizado. Y bueno, eso de hechizado, Peña, es un epíteto épico. Porque en verdad no estaba hechizado, lo que le pasaba es lo que le ocurre a esa raza de perros que se cruzan demasiado y que acaban teniendo taras genéticas. Pues un poco ese era su mambo. En fin, que aparte de ser incapaz para gobernar, este tipo también era incapaz de dejar descendencia. Y cuando murió, pues el resto de coronas europeas se rifaron España. De hecho, las casas reales que más interesaron fueron los Borbones y los Austrias. Y las distintas naciones históricas españolas, Castilla, Aragón, Valencia, Euskadi, pues se posicionaron y unos se colocaron de parte del Borbón y otro de parte de la Austria. Los catalanes en particular lo hicieron de parte de los Austrias, que tenían un sistema y una manera de entender la política mucho menos centralista. Os podéis imaginar qué ocurrió, pues que al final los Borbones ganaron. Y el rey Felipe V decidió castigar a todos los que no se pusieron de su parte. Así que les quitó sus fueros, sus usos y sus costumbres. A partir de ese momento, toda España siguió las mismas normas, las castellanas. Para el segundo grupo que no estaba conforme con la unificación de España en los Reyes Católicos, esta visión de la historia les cuadra muchísimo mejor. Y bueno, Peña, ¿qué tenemos aquí? Pues dos maneras radicalmente opuestas de entender la historia de un país. Y que por supuesto tiene repercusiones distintas. Para la gente más conservadora y tradicionalista, les encaja mucho mejor la historia de los Reyes Católicos. Y entienden que una vez que se dio la unificación territorial, se puede hablar de España. Para este grupo, esta unificación no supone ningún hecho traumático. Es más, se dio una situación de igualdad de condiciones. Y había un dicho que decía, tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Y se refería a que los dos Reyes tenían las mismas capacidades. Por lo tanto, la creación de España se da en igualdad de condiciones, para todos los reinos. Por el contrario, la gente que es más independentista o nacionalista, van a entender la unificación de España en el siglo XVIII. ¿Y por qué? Pues porque se produce a través de un hecho traumático, donde se da una pérdida de libertades. Y en última estancia, lo que buscan estos grupos es recuperar un poco esos poderes. Y ahora que ya conocemos un poco los posibles escenarios en los que se unificó España, vamos a entender el problema territorial que tenemos, y que no solo afecta a los catalanes. Para eso, deberíamos viajar a la transición, que es aquello que viene después del franquismo. Y a diferencia de lo que pasa con el resto de dictaduras europeas, donde los dictadores son expulsados, en España no ocurre así, y se da un montón de continuidad. Vamos, y si no me creéis, ojead a estas declaraciones del jefe del Estado. Y en los últimos 30 años, él ha puesto la base para un desarrollo que todos los días, vosotros mismos, vosotros, 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 ¿qué representa el general Franco? Para mí, es un ejemplo vivante, día a día, por su devolución patriótica en el servicio de España. Y a partir de eso, yo he tenido una gran infección y admiración. Sea como fuere, durante la dictadura, muchas de las naciones históricas, como los catalanes, los vascos o los gallegos, sufren bastante represión, y se les prohíbe tanto utilizar como su lengua, como cantar sus canciones, como jugar a sus propios juegos. Cuando se entra en el proceso de la transición, los líderes de estos pueblos exigen su parte, y quieren el reconocimiento institucional que no tuvieron durante los anteriores 40 años. ¿Qué ocurre entonces? Pues que se reestructura el modelo territorial español, y se crean las comunidades autónomas, que es una ñapa peña, que os quedáis alucinaos. En fin, ¿qué ocurre con esto de las comunidades? Que no todas son iguales, y que unas tienen más competencias que otras. ¿Conclusión? Pues que se dan comunidades de primera categoría, de segunda categoría, y de tercera categoría. Por ejemplo, yo, que soy castellano, soy de tercera categoría. ¿Y eso qué significa? Pues que aquí no llegan ni las migajas del dinero que reparte Madrid. ¿Y qué sería una autonomía de primera? Pues esas que tienen su propia policía, gestionan lo que enseñan a sus estudiantes en los colegios, y administran parte de los impuestos. Uy, peña, aquí no me voy a detener mucho porque la verdad es que es un berenjenal, pero tened en cuenta esto, que nuestra constitución garantiza que haya ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, y eso es bastante poco justo e igualitario. Vamos, que en España se tiene un problema con la territorialidad, que no os imagináis. De hecho, ni siquiera las comunidades que tienen más privilegios se sienten cómodas con el rol que les ofrece el Estado español. En definitiva, lo que está pasando en Cataluña pone de manifiesto que en España se tiene un problema con la territorialidad, y que se deben de buscar modelos nuevos para afrontar esta situación. Tal vez un modelo más federal como el que tiene en Estados Unidos, Alemania u otras grandes potencias europeas, iría más acorde con la idiosincrasia de los distintos pueblos que han habitado la península. Ay, pero en fin, peña, ¿quién coño soy yo para dar consejos de nada? Sigo con la historia. Bueno, de hecho, creo que ya estamos preparados para viajar casi hasta el presente, hasta el año 2017, que se puede considerar el antecedente directo a lo que está pasando ahora. El 1 de octubre de ese mismo año, la burguesía catalana plantea un referéndum, con la idea de medir un poco cómo anda el sentimiento nacionalista. Bueno, peña, yo no soy un periodista de la televisión, os puedo hablar claro. Lo que plantea Puigdemont y algunos de los políticos catalanes es tener un arma arrojadiza que lanzara al gobierno español cuando se lleguen a las negociaciones. Es decir, los catalanes quieren tener los mismos derechos que tienen los vascos y gestionar ellos su dinero. Pero tú no puedes ir donde el gobierno de España y pedirles eso por las buenas y esperar a que te lo concedan. Necesitas llegar a la mesa de negociaciones fuerte. Para eso se plantea el referéndum, la idea sería algo así como esto. Cataluña da más de lo que recibe a España y estamos muy cansados, así que nos vamos a independizar. No hombre, no podéis hacer eso. Bueno, pues si no queréis que nos independicemos, por lo menos dejadnos gestionar nuestro dinero, así nos sentiremos más cómodos. Bueno, igual exactamente no tenían así diseñada la conversación, pero para que os hagáis una idea, eso es un poco lo que se buscaba. Si soy tan retorcido y estratega con esto, es porque pienso que los políticos catalanes no tienen un sentimiento real de independencia. Si no, Puigdemont, después de haber declarado la independencia, no la hubiese suspendido para negociar con el gobierno español. En fin, que al gobierno español no le apetece nada de nada que se den estas negociaciones ni que se plantee esta jugada, así que se pone como objetivo boicotear el referéndum. Para llevar a cabo este plan, contactan con los mejores analistas que tiene el Estado español. Ellos contemplan dos posibles escenarios. En el primero, permitirían el referéndum y dirían que no vale una mierda y que no es vinculante. Alegando, por ejemplo, pues que los mecanismos electorales son deficientes y que se puede votar en varias mesas, lo que no es un proceso muy democrático. En el segundo escenario, se prohibiría el referéndum y enviarían a la policía a repartir hostias como si no hubiese mañana. ¿Sabéis cuál decidieron? Pues hicieron lo que hace cualquier país del primer mundo con una carta de derechos humanos. Enviar a los guardias y moler a la peña a palos. Y eso generó, pues, indignación, solidaridad y que aumentase un montón el sentimiento nacionalista, ya que entendieron que desde el Estado español lo que les estaban haciendo era prohibirles un derecho democrático, el del voto. Pero bueno, no pasa nada, siempre hay tiempo para recular y hacer bien las cosas. Al fin y al cabo, los catalanes están visibilizando un problema que sufre el resto de regiones autonómicas. Así que lo mejor es juntarse con ellos y con el resto de presidentes autonómicos para redefinir el modelo territorial y transformar la constitución para que todos seamos iguales de una vez por todas. No, peña, no, 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 no. No va a pasar nada de eso. La solución óptima es meterlos en la cárcel y acusarlos de sedición o no sé qué hostias. Porque en el fondo no les puedes acusar de rebelión porque el propio Estado español sabe que iban de farol. Y bueno, eso nos lleva a la semana pasada. Y así están las cosas, yo no sé muy bien cómo van a evolucionar. Lo que tengo claro es que en los últimos cinco años hemos tenido tres elecciones y nos hemos pasado dos años prácticamente sin que nadie se siente en la mesa del presidente porque no se ponen de acuerdo. ¡Se huele otra crisis económica! Y la total incapacidad de los políticos actuales de afrontar esta serie de problemas hace que surjan partidos nuevos y que todo se desbarate aún más. Así que bueno, peña, esta es la situación de España en los últimos días. Por otro lado, sé que este es un canal de cine y que mucha peña estará flipando con este vídeo. Aún así, yo qué sé, pues es mi canal y me lo follo cuando quiero. Y ya está, a partir del próximo vídeo espero recuperar el control de la situación y volver a hablaros sobre cine. Y ahora ya os digo lo de siempre, nos vemos en los vídeos.